Muchas veces hemos visto y hemos revisado que hay personas que dicen no, el contrato de arrendamiento lo va a firmar el apoderado y resulta que el poder por ningún lado dice que esa persona está facultada para comprometer a la empresa en un contrato de arrendamiento. Entonces, en ese caso, ese contrato de arrendamiento firmado así, adivina qué? Es inválido y a la hora de reclamar, reclamarle a quién? Si usted aceptó la firma de alguien que no estaba facultado legalmente para eso. PODCAST 33 PODCAST 33, 1, 2, 3, grabando. Bienvenidos a nuestro podcast Secretos Inmobiliarios de Prestige Panamá Realty. El podcast número 33 es el uso del poder general en el mercado inmobiliario y las cosas que debes saber para evitar sorpresas desagradables. Evelyn, otro tema muy común que siempre sucede para todas esas personas que quieren vender propiedad, necesitan salir del país y darle el poder a alguien para que ejecute tanto una compra como una venta. ¿Qué has encontrado ya con estos tiempos de experiencia? Pequeños errores que al final no dejan que esto suceda. Bueno, también te doy el otro escenario. Las personas que están recibiendo fuera de Panamá y quieren comprar o quieren vender, pero ni pueden viajar ni tienen planes de hacerlo. Hay maneras de poder invertir, de poder comprar, de poder vender su propiedad sin necesidad propiamente de hacer un viaje a Panamá. Le doy la autorización, el poder a otra persona que lo haga por mí. Exacto. Vamos a comenzar definiendo qué es el poder general. El poder general es conocido como aquel documento en el cual una persona que se conoce como el poder dante, o sea, el que otorga poder o cede el poder a otra persona que es llamado el apoderado, que es la persona que estará facultado para representarlo en múltiples acciones, ya sean acciones legales, financieras, civiles. Se pueden incluir muchas facultades o disposiciones y obviamente pues esta persona tendrá todas esas facultades, siempre que se detallen, siempre que se incluyan para representar a su poder dante en todo este tipo de transacciones que ya hemos mencionado. Así que básicamente esa es la definición de lo que es el documento denominado poder general. Ok. Hacemos aquí una división en todo el medio y decimos, si ese poder tiene demasiadas facultades, pueden pasar cosas malas. Así es. Si pasamos la línea aquí y nos enfocamos en este lado del poder, donde el poder no le permite a la persona hacer ciertas cosas, también trae dificultades. Entonces, si usted nos consulta, nosotros con mucho gusto le podemos decir, para cada caso, usted necesita uno, dos, tres, cuatro y cinco para que pueda ejecutar esto. Si usted quiere ejecutar esto y esto, entonces agregue este y este punto. Y es donde tú le vas a dar esos detalles, ¿verdad? Ok. Básicamente el poder general es como un vestido de diseñador. Tú sabes que los vestidos de diseñadores básicamente son piezas únicas y como su nombre lo dice, son diseñadas para la persona que lo va a utilizar. Entonces, asimismo es un poder general. ¿Por qué? Porque este documento debe incluir características, debe incluir facultades que estén enfocadas al tipo de operación que va a realizar su apoderado. O sea, si es una venta, entonces todas las instrucciones y todas las acciones que debe contener ese documento deben estar enfocados en la venta. Si lo que usted va a hacer es comprar, entonces obviamente todas las acciones de ese documento denominado poder general deben estar enfocados en la compra. ¿Por qué? Porque como tú lo dijiste, cuando hay exceso de disposiciones o de facultades dentro de este documento, se vuelve riesgoso, se vuelve peligroso para quien lo otorga. Y en su defecto, cuando es un documento muy limitativo, entonces aunque se lo hayas dado a una persona, esa persona no va a poder hacer muchas cosas que se requieren en el proceso de compra y venta. Y obviamente entonces, aunque esté el poder hecho, aunque hayas hecho todo el proceso, no te va a funcionar. Por ejemplo, te pongo un caso que vi hace un par de años. Listo para la venta, todo, no sé qué. Ya la señora me trae el poder, una compra-venta que gracias a Dios se hizo a través de nosotros. Pero justo antes de hacer la compra-venta, yo recuerdo que le dije a la señora, con este poder está todo perfecto, sin embargo, aquí hace falta una acción. La acción dice que está facultada para vender, está facultada para firmar, está facultada para absolutamente todo, pero en ningún lado el poder mencionaba que la apoderada podía representar al poder dante ante los bancos, cambiar y endosar cheques. Entonces, ¿qué sucedía? Que aunque la señora hubiese vendido en ese momento, con ese poder se iba a quedar con el cheque en la mano, sin poder cambiarlo, depositarlo o transferir el dinero, porque cuando se hizo el poder se omitió colocar esa facultad. Entonces, recuerdo que en ese momento le dije, mire, nosotros no somos dueños de la verdad absoluta, mi opinión es esta, pero busquemos una segunda opinión. Lo que hice fue que lo escaneé y lo mandé al banco y le consulté a la oficial. Oye, mira, tengo esta consulta. Me dice, en efecto, la señora puede cobrar. El banco le puede emitir, obviamente, la carta promesa, el cheque una vez haya desembolsado la operación, pero no lo va a poder ni endosar ni cobrar porque el documento no contempla esa acción. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ahí es cuando ese poder es muy limitativo. A la persona que lo hizo se le olvidó esa parte de la operación y, obviamente, ¿qué sucedió en ese momento? Le tuve que decirle a la señora, tenemos que empezar de cero, tenemos que volver a hacer el poder para, entonces, poder hacer la venta de su hermana que está en Europa, usted está aquí en Panamá y quien la representa a usted para poder, entonces, avanzar. Porque si su hermana no va a venir a cobrar el cheque, pues, lamentablemente, no va a poder, el dinero se va a quedar congelado en un cheque, no va a haber quien lo cobre, ¿no? Entonces, pues, eso en la parte limitativa. Pero cuando hay un exceso de facultades, por ejemplo, es muy común una frase que dice algo así como que, para que me represente en estas y otras acciones. Y otras acciones, ¿cuáles? Entre más específico, mejor. Entonces, si esa persona te quiere representar en la acción de ir a sacar una línea de crédito en un banco, y tú no lo autorizaste para eso, o sea, ¿alguien te va a endeudar en tu nombre? Entonces, obviamente, hay que ser muy, muy cuidadoso en el tema de la redacción de este tipo de documentos. También, en la parte de los contratos de arrendamiento, con nuestra chica de trámite legal de arrendamientos, muchas veces hemos visto y hemos revisado que hay personas que dicen, no, el contrato de arrendamiento lo va a firmar el apoderado. Y resulta que el poder por ningún lado dice que esa persona está facultada para comprometer a la empresa en un contrato de arrendamiento. Entonces, en ese caso, ese contrato de arrendamiento firmado así, adivina qué, es inválido. Y a la hora de reclamar, reclamarle a quién, si usted aceptó la firma de alguien que no estaba facultado legalmente para eso. Aquí vamos a hacer el, la advertencia, warning, peligro. Pero, como hemos visto tantos poderes que funcionan y no funcionan, la recomendación mía en este instante es que si usted le va a dar el poder a alguien para comprar, vender, alquilar, hacerle un mandado, que tiene que ver con bienes raíces, que nos contacte. Nosotros con mucho gusto podemos ayudarle a encontrar esa propiedad, a venderle su propiedad. Pero a la vez de usted recibir ese servicio, nosotros vamos a revisar el poder. Porque si el poder está mal hecho, yo no puedo conseguir propiedades. No le puedo vender propiedades. Y esa es una de las formas más fáciles para que usted pueda corroborar si el poder que usted tiene está bien hecho. Y las personas que están viendo este podcast, se lo pueden enviar a otra persona que lo necesite. Estamos hablando de un tema muy importante. Y es sacar ese poder para que alguien haga una compra por ti, haga un alquiler por ti. Nosotros le podemos dar la pauta porque usted me va a decir, mira, yo lo único que necesito es que me venden mi propiedad. Y quiero que haga esto y esto. Nosotros le vamos a decir la pauta. Es así, 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 así. Mándelo hacer con su abogado. Nosotros podemos trabajar aquí como usted guste. Pero de tantos ejemplos que hemos visto, a veces nos rascamos la cabeza un poco y no entendemos. Y a veces la gente se molesta con nosotros. Pero es que yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Sí, yo sé que tiene el poder, pero ese poder... No es funcional. ...le permite hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero este seis no se puede. Sí. Aquí cómo ayudamos a las personas. Cuando esta profesión o cualquier otra profesión solo se enfoca en el dinero, la gente lo obvia. Ya, firme, tis, papá, 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 venga la plata para acá. Siguiente. Nosotros ya pasamos esa etapa. Nosotros nos enfocamos demasiado en las relaciones con las personas. Porque cuando algo malo sucede, no hay nadie que nos venga a apuntarnos con un dedo. Preferimos pasar la oportunidad que una cosa mala en el futuro nos recaiga. ¿Y qué sucede con ese cliente que tocabas mencionar que por ningún lado dice que puede firmar? Sí, se pueden enfadar con nosotros, tanto el arreglador como el arrendatario. Pero si hay uno que es vivo en la transacción y dice, ¿cómo no? Fírmelo. Fírmelo. Y digamos que el dueño de la propiedad es la persona que quiere practicar la viveza. Y dice, no, no, yo lo acepto, sí, fírmelo. Pero ya sabe de salida que el contrato está nulo. Y cuando lo quiera sacar, así de fácil lo va a sacar. Porque ve, usted metió una persona que no es firmante aquí, este contrato es nulo, se me salen mañana mismo. O nos vamos al otro escenario que cuando el vivo es el fulano, el arrendatario, dice, yo voy a firmar por tal, por la empresa tal, yo no estoy facultado para eso. Entonces agarra y el dueño de la propiedad dice, oye, mira, tú me debes tres meses, no me estás pagando ni el recargo, me estás pagando tarde, mira que no sé qué, te voy a demandar. Demándeme. Sí. Demande a la empresa, pues, porque yo, ¿qué obligaciones tengo yo con usted? No. Ah, no, mira que yo me puse a leer el documento, es decir, por ahí por ningún lado decía que yo estoy facultado para firmar contratos de alquiler. Ahí lo que decía es que yo estaba facultado para pagar el recibo de agua. Y lo hemos visto, lo hemos visto porque cuando nos traen, nos traen los casos, nosotros no podemos hacer nada. Y lo he visto que los que se hicieron los vivos son el arrendatario y cuando llegó el momento de la verdad, de cosas que se pueden ver, problemas legales fuertes, búsquelo, búsquelo, pues, búsquelo. Sí, exacto. allí es donde se vuelve imperante estar asesorados por profesionales idóneos. ¿Por qué? Porque al final el desconocimiento no te exime de responsabilidad. Entonces, usted se tiene que asegurar que la persona que le está presentando a ese cliente haya hecho la diligencia de vida, quién es, de dónde es, quién es esa junta directiva, existe un poder, se verificó el poder, el poder realmente está inscrito, está válido, esa sociedad está vigente en registro público y puedo continuar diciendo toda una serie de requisitos que se requieren para poder validar que ese poder de verdad existe, ¿no? y lo que pasa, yo pienso también, William, es que la gente o el público en general tiene que hacer la diferencia entre, existe el documento como poder general y poder específico, o sea, hay clientes que llegan y dicen, no, es que mi hermana me dejó poder. Leemos el documento y dice que yo, fulana, María Martínez, está facultada para vender la propiedad 7777. ¿Qué propiedad está facultada para vender? La 7777. Eso quiere decir que si la hermana quería vender la 7778, ya ese poder no funciona porque ese poder pasó de ser un poder general a un poder específico con disposiciones limitativas, específicos a una propiedad. O por ejemplo, ese mismo ejemplo, la hermana está facultada para, vamos a suponer que él está facultada para comprar, ella va y compra, pero esa persona está comprando porque va a poner la casa en alquiler, pero si no le dice que puede alquilar la casa, nada más la puede comprar, nada más la puede comprar y no puede firmar el contrato de arrendamiento. Entonces, pues esas son cosas que son muy sensitivas y a mí me gustaría recalcar cinco puntos a considerar a la hora de elegir su apoderado, la persona que lo va a representar, la primera de ellas es la confianza, o sea, esa confianza tiene que ser de acero y transparente. Yo recomiendo que sean personas, no voy a decir familia, pero por lo menos personas que de verdad usted conozcan su proceder durante muchos años. La segunda es la edad. A mí me ha tocado ver personas que le dejan poder a otra persona, no, es que la que me represente es mi mamá y esa persona tiene más de 80 años. Ahí ya interviene el tema de que cuando es una venta si se ha apoderado tiene 80 años, hay que presentar pruebas psiquiátricas para poder comparecer ante el acto de venta, eso complica el escenario. Está el tema de la edad, aparte del tema de la edad está el tema de la salud jurídica, o sea, la persona que usted escoja como su apoderado tiene que ser una persona que no tenga líos legales, que no tenga demandas, que no tenga secuestros, que no tenga este tipo de cosas porque también se complica y se traba. también adicional a eso creo que tenemos el tema de la comunicación, usted tiene que tener una excelente comunicación con esta persona porque si usted está fuera, está lejos, no es que la persona está en medio de una transacción y se va a perder tres meses y usted no sabe qué pasó con eso, ¿no? Y la última sería la disponibilidad, tiene que ser una persona que esté disponible o cerca al área donde usted tiene sus propiedades, ¿por qué? porque de nada sirve que usted tenga a su hermano como su apoderado, sus propiedades están en Chiriquí, su hermano está en Panamá, su hermano es médico, vive en un hospital 24 horas y disponibilidad para viajar a Chiriquí es casi nula, entonces también las transacciones se amarran, entonces ya saben, está la confianza, está la edad, está la disponibilidad, está la comunicación y la salud jurídica, deben ser personas como ya lo mencioné, que no tengan asuntos legales pendientes que puedan obviamente entorpecer la transacción. Bueno, ya saben amigos, si necesitan vender sus propiedades a través de otra persona, con mucho gusto nosotros los podemos atender para vendérsela y para verificar el poder general. Si es un poder que usted necesita darle a alguien para que le compre, para que le alquile una vivienda, también le podemos ayudar a conseguirle ese cliente y verificarles el poder para que todo esté bien. Y recalcar que todas esas personas o todos esos clientes que están en el extranjero, existen las vías para trabajar ese poder legal para que ese documento sea completamente válido en Panamá, pero hay que hacer un proceso, un proceso que también está compuesto de cinco pasos legales, que es obviamente lo que hay que respetar para que ese documento sea válido aquí, para que el registro público lo acepte, lo inscriba y se pueda utilizar a futuro en transacciones. Así que si desean conocer cuáles son esos cinco puntos, cuáles son esos cinco pasos, ya saben, nos pueden contactar. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Gracias.